MÁLEGA MÁLEGA El ambiente, los jugadores Es bien para la familia con niños. Es una de las mejores cosas. Sentimos muy bienvenidos y encantamos. Muy buena la gente han dado muy bienvenido a nosotros y agradecemos mucho eso. Y sentimos como una familia, un parte de la familia Málaga. Málaga tiene los mismos colores que Finlandia, blanco-azul. No son colores de mi país, pero es suerte por este. Cuando me llegué aquí hace 16 años, porque soy un jornalista, yo fui a un club que estaba hablando de Málaga club de fútbol. Soy socio de Málaga como cuatro o cinco años, pero antes estaba siempre aquí para los partidos. Mi primer partido era en 1989 frente a Sevilla en La Rosaleda. Casi 15 años. 17 años pasé, cariño. Desde este tiempo, Málaga es... corazón. Hay peñistas en unos países en África, Sudamérica, Canadá también, Bélgica, por ejemplo. Hay una peña que se llama Gante de Málaga. Poquita a poco, Málaga está más fuera. Nosotros somos normalmente 250, 300 miembros, pero somos más personas en el estadio cada vez. Denmark y Noruega, y a pocos de Sweden. Más o menos 1.500 ahora. Nosotros somos de Exeter, Sir West Day de Inglaterra. Cuando Málaga está contra Leeds United en Inglaterra, nosotros vamos a Inglaterra para el soporte de Málaga, no para los ingleses. Como un base, nosotros y nuestro autobús propio somos siempre 50, siempre. Estas amigas vienen de Inglaterra, de Gran Bretaña, para ver a Málaga, son socios también. Para los finlandeses o los daneses, no hay un equipo alto en el mundo del fútbol. Eso es fantástico para ellos. En Finlandia, hockey sobre hielo es un deporte más grande, pero después del fútbol y ahora más y más se conoce en Málaga y gente habla. Creo que un par de años más y vamos a tener aquí mucho más finlandeses. Tenemos tantas comunidades, ingleses comunidades, sueños, finneses, danesos, y todos de ellos son interesantes en fútbol, ¿sabes? Y por eso nos hicimos el club, para que podamos ir juntos a La Rosaleta juntos y disfruta el fútbol. ¡Málaga! Venimos en todos los partidos. Es, como se dice, es la vida para nosotros. Poco a poco ha cambiado ser como malaguista. Me importa ahora solamente partidos en Málaga, de los grandes no me importa. ¡Juda Málaga! Malagueños, sí, siempre, siempre, siempre. Malagueños, de corazón. Malaguista, más de corazón. ¡Juda Málaga! 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 Gracias por ver el video